Nosotros venimos representando a un centro público de investigación del sistema de centros CONACYT en México y el objetivo de la visita es establecer vínculos con la universidad en nuestras áreas de competencia para fortalecer proyectos de investigación conjunta y derivado de eso aprovechar las facilidades que tiene el gobierno mexicano en términos de becas y posgrados para intercambio de estudiantes. ¿Cuáles serían esas áreas temáticas específicas? Ahorita venimos promocionando toda nuestra oferta de posgrados, son ocho posgrados en áreas como ciencias del agua, ciencias biológicas con tres opciones terminales, biotecnología, bioquímica y biología molecular y recursos naturales, materiales poliméricos y energía renovable. Es un abanico amplio de temas y nuestros posgrados todos son basados en investigación. De ahí el interés que tenemos de encontrar puntos de colaboración e investigadores con los cuales podamos establecer alianzas de investigación y que los estudiantes se integren a esos proyectos. ¿Y cómo es que surge la posibilidad de articular con la Universidad de Río Cuarto? Con la Universidad de Río Cuarto, con algunos miembros de su personal, hemos tenido una colaboración ya desde hace varios años con la doctora Graciela Racagni, ella hizo una estancia sabática en la institución, otros investigadores han ido y hemos identificado que hay puntos de colaboración común. Además, la idea de estos proyectos de investigación en el gobierno mexicano está cambiando de ser investigación básica a generar productos que se conviertan en valor para la sociedad. En Latinoamérica tenemos problemas que son comunes a toda Latinoamérica y entonces de ahí aprovechando ese contacto que ya teníamos queremos fortalecer aún más la relación. ¡Gracias!